Una amplia oferta en todos los espacios culturales, tanto en IMEFA como en la estación. Este año también hay varias propuestas en el Nido y también sumamos ya el año pasado, por una cuestión de espacio con el tema de la pandemia y todo, talleres en el museo, así que también va a haber talleres este año en el museo, en el San Luciano Minguillón, en la Casa del Adulto Mayor. La verdad que es una amplia gama de ofertas y para todas las edades. Hasta el 25 de febrero están abiertas las inscripciones, por ahí hay talleres que después siguen abiertas las inscripciones, pero hay algunos que enseguida el cupo se completa, así que bueno, por ahí invitamos a toda la población a que se acerque, que tanto, como hoy te decía, los distintos espacios culturales, deportivos también, porque bueno, están abiertas las inscripciones, todos los espacios funcionan durante la mañana de 7 a 13 y durante la tarde también, por ejemplo, IMEFA de 15 a 20 está, el Centro Cultural La Estación también, por ahí está bueno que, como es, se informen en las páginas del municipio, ahí están bien los horarios de atención de cada espacio. La mayoría de los talleres arrancan en los 5 o 6 años, tenemos talleres exclusivamente de adultos, de adultos mayores, en los distintos espacios también se está brindando por ahí la lista de materiales, que para algunos talleres, como por ejemplo el de tejido o el de dibujo, tienen que tener cierta, como es, lista de materiales, entonces ya para arrancar las clases el 7 de marzo y tener todo listo y preparado. Por ahí, nosotros en los espacios culturales tenemos un pequeño aporte voluntario, pero bueno, es mínimo, es una ayuda por ahí para los materiales que se utilizan, así que son accesibles para todo público. Una variedad de actividades, no solamente las escuelas municipales deportivas, que son las de boli y atletismo, en las cuales ya te puedo ir anticipando que la escuela de atletismo tiene una inscripción actual hasta el día de ayer de más de 80 chicos, para nosotros es algo muy satisfactorio, y también tenemos la otra propuesta, como son las escuelas deportivas barriales, que van a seguir funcionando en el barrio de la estación o en el nido, como también tenemos las actividades para adultos mayores, para discapacidad, pilates, movetes en el yape, también tenemos una actividad de yoga en la casa de adultos mayores, actividades para adultos en el centro comunitario de San Luziano en Miquillón, y también en el nido, así que creo, como decía Ivana, hay una gran variedad de actividades para todos los gustos, para todas las edades, abarcando también, siendo inclusivo con la discapacidad, para que de esa manera, tanto cualquier persona que tenga una corta de edad de los 5 años en adelante, pueda realizar actividades propuestas por las municipales. En cuanto a los costos, no tenemos costos, como decía anteriormente, un aporte voluntario en algunas actividades, que son para solventar los gastos que tiene la propia actividad, y en algunos casos sí, le pedimos que paguen el seguro. En este caso, hemos tenido la suerte de recibir información del Instituto del Seguro, que ha hecho un convenio con la Secretaría de Deportes de la Provincia, en la cual las escuelas deportivas municipales no van a tener costos de seguro, de los 5 años a los 21 años, así que, en ese sentido, estamos contentos, van a tener un alivio algunas personas en cuanto a los costos que tienen, pero bueno, creemos que ese dinero se puede destinar a otro tipo de actividades para poder seguir creciendo en lo que es cada una de las actividades que presenta la municipalidad. Gracias.